La lluvia que cae en Medellín, que es de tipo convectivo, que se da de mucha cantidad en muy poquito tiempo, hace que las redes y los sistemas que nosotros tenemos diseñados no sean capaces muchas veces de tener y de contener esta cantidad de agua que estamos teniendo. Donde antes había un terreno que era completamente permeable, grama, árboles, y nosotros lo primero que hacemos es que colocamos una estructura constructiva que es totalmente impermeable. El agua que antes se demoraba de dos a tres días en permear el terreno y llegar a los afluentes lo hacen en menos de 15 a 20 minutos dependiendo la distancia donde están, hay veces es muchísimo menos. Los techos, cuando bajan las aguas lluvias, las llevamos por unas tuberías y las disponemos ya sea en la calle o las disponemos directamente sobre las redes de la ciudad. Entonces lo que estamos haciendo con estas prácticas, porque cada vez tenemos mayor cantidad de edificios y mayor cantidad de zonas impermeabilizadas en la ciudad, básicamente lo que le estamos dando es mayor velocidad a las quebradas y los ríos y no damos tiempo para que el terreno se adapte a estas circunstancias. Mucha parte de la ciudad no tiene redes de aguas lluvias, sino redes de aguas combinadas que lo que hacen es aumentar la cantidad de agua que pasa por las tuberías y muchas veces lo que hacen es que se devuelven. Fueron pensadas hace más de 30, 40 años y ya están en un punto en que hay que comenzar a cambiarlas. Desde el año de 1997 se dictó la ley 373 que nos pedía a los constructores y a las personas que hicieran viviendas o edificaciones, que hiciéramos tanques de almacenamiento de agua lluvia para ser utilizadas en nuestros propios procesos. Desde 1997 son muy pocas las edificaciones que han utilizado tanques de almacenamiento de agua lluvia. Cada una de estas tácticas es lo que nosotros hemos hecho durante tantos años, 80, 100 años de forma inadecuada y ahorita estamos cosechando nosotros el producto de una mala planificación y unos malos procesos de construcción. Las aguas lluvias, aparte de que las podemos utilizar para procesos dentro de la misma edificación como la limpieza, el vaciado de los baños, la limpieza o el riego de nuestras plantas, también nos sirve para controlar estos procesos de inundación de las ciudades. Desde la Dirección de Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad Nacional C de Medellín se diseñó un espacio para las motos en el cual se concentró todo el aparcamiento de estos aparatos por medio de la permeabilidad del concreto, por medio de unos filtros y la llevan directamente a un tanque de almacenamiento de agua. Los parqueaderos sostenibles son una alternativa muy importante para poder mitigar no solamente la huella de carbono, sino de poder hacer un aprovechamiento de las aguas lluvias y poder permear el agua evitando las inundaciones.